Bueno, cuando hablamos de innovación, siempre nuestra mente se va a innovación, a innovación tecnológica, en la tecnología, pero también se puede innovar en lo personal, en la gestión de las personas, en esa conectividad entre nosotros y nosotras, para hablarnos de todo ello, una joven que lleva ya unos cuantos añitos acincada aquí, aunque ella es mexicana, Marisol Menéndez. Marisol, buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, Marisol, Vilaca, tú es esta empresa que creas, fundas en 2022, fíjate, de un sector, de un trabajo muy diferente, porque tú estabas centrada, has trabajado durante muchos años en el sector de la banca, en un conocido banco, y en qué momento, Marisol, decides dejar, que me imagino que también te dio esa experiencia, pero en qué momento decides dejar ese trabajo y lanzarte a la piscina y lanzarte a crear tu propia empresa, tu propia startup. Así es, de verdad que he tenido una carrera larga en la vida corporativa, que es muy distinto a este fenómeno de emprender, pero me enamoré, conocí, encontré, desarrollé este concepto de innovación abierta, y esto me llevó a ser una emprendedora tardía, porque, bueno, la empresa la constituí ya a los 43 años, ¿no?, y, bueno, estoy en esta aventura que de verdad es apasionante. Fíjate, Marisol, hablamos de que, bueno, cuando hablamos de innovación, solemos pensar en tecnología digital, pero realmente lo que se habla es de conectividad, de la gestión de personal, de la importancia de crear lazos entre las personas, ¿no?, es una de las claves, ¿no?, también de tu empresa. Así es, hay una frase que a mí me gusta mucho decir, que dice que las innovaciones futuras más importantes vendrán no de las nuevas tecnologías, sino de las nuevas formas de colaborar, y así ha sido históricamente, los seres humanos hemos crecido a partir de la colaboración. A día de hoy, simplemente la diferencia es que las conexiones son muy complejas y el entorno es muy rápido. Estamos viendo imágenes porque, bueno, pues, esta red maravillosa, WID, que has creado, Marisol, formada por mujeres ejecutivas y directivas, precisamente para, bueno, pues, hablar de ese, de promover, ¿no?, nuevos modelos de liderazgo sin entender o sin fijarnos en el tema del género, que hay veces que siempre estamos como hablando del tema hombres-mujeres, mujeres ejecutivas, directivas, que no se habla de ellas, que parece que no tenemos en nuestro sitio. Bueno, en este caso, esta red, ¿en qué consiste y cuál es el objetivo, Marisol? Pues, este es un proyecto que ha surgido dentro de Vilacatu, la empresa, y es un ecosistema de gran escala. Digamos, este experimento con la innovación que comentábamos hace un momento, pues, toma cuerpo en esta iniciativa. Como dices, es una red de mujeres líderes que generan influencia y que tienen esta responsabilidad de nuevos modelos de liderazgo, nos hemos dado cuenta que, a través de estas conexiones que hemos establecido de forma innovadora, podemos tener influencia en cómo se gobiernan y gestionan las empresas de hoy en día. Así que estamos en esta misión de crear y promover nuevos modelos de liderazgo en el mundo empresarial, en todos los sectores, en todo tipo de modelos de liderazgo. Tenemos mujeres de todas las edades, con hijos, sin hijos, y en este camino hemos aprendido que nuestra influencia no solo es para las mujeres, sino para el mundo de hoy, porque todos estamos aprendiendo a vivir en este nuevo mundo, ¿no? Tan transformado, tan digital, tan acelerado. Fíjate, Marisol, estás comentando, ¿no? Actualmente en la red CWIF son más de 200, 250 altas ejecutivas de todos los sectores y edades, pero también de, bueno, pues de diferentes territorios, es decir, no solamente en el Estado español, sino Estados Unidos y Colombia, ¿no, Marisol? ¿Cómo se gestiona todo esto? Es decir, mujeres de diferentes sectores, pero también en diferentes puntos del planeta, del globo terrestre. Claro, aquí aprovechamos la tecnología que además hemos aprendido a utilizar desde el COVID, ¿no? Muy eficientemente, y buscamos conectar, mantener estos espacios donde dedicamos un tiempo deliberado a fomentar y hacer crecer la relación, como esta infraestructura de conexiones que nos ayuda a crecer entre nosotras, y así llevamos seis años. Es sorprendente cómo podemos fomentar y cultivar una red para que dure y genere valor, ¿no? Yo digo que son redes de larga duración y de alto valor, y la distancia se acorta. Decimos también que la tecnología probablemente aleja a los que están cerca y acerca a los que están lejos. Bueno, en este caso nos está ayudando a acercarnos y a conectar y generar esta influencia yendo más allá de las fronteras, y como decías, en Colombia, en Estados Unidos, y bueno, pues seguiremos yendo por todos los países de Latinoamérica muy seguramente. ¿Cómo es el funcionamiento, Marisol? Hablamos de promover y acelerar el talento femenino. ¿Cómo funciona WID? ¿Cómo estáis trabajando con este grupo, como decimos, que trabaja en este proyecto de conexiones de larga duración y alto valor? ¿Pero cómo funciona? ¿Se van adhiriendo más mujeres de todo el planeta? ¿Cómo funciona? ¿Es sencillo? ¿Cómo es un poco el funcionamiento, Marisol? Pues mira, tenemos varias capas. La primera es que tenemos grupos de 10 mujeres que se eligen y se les invitan nominalmente a participar por el valor que tienen ellas en su carrera individualmente. ¿Sabes? Lo que ellas representan, no solo por la empresa a la que están. De hecho, si cambian de empresa, ellas seguirán siendo parte de la red. Son grupos temáticos, por ejemplo, mujeres en finanzas, mujeres en recursos humanos, en deporte, en estrategia, bueno, distintos temas. Las seleccionamos que sea suficientemente diverso, pero suficientemente conectado el grupo, representando personas de muchos distintos contextos. Nos reunimos una vez al mes durante 90 minutos por Zoom, como estamos haciendo ahora. Y un concepto es que no tenemos agenda, ni objetivos, ni entregables, porque buscamos un espacio para la creatividad. Este es un nivel de relación y, bueno, este grupo crece lentamente porque no tenemos objetivo de números, sino de solidez y de consolidación. Y esto creo que es lo verdaderamente disruptivo, ¿no? También tenemos una red de entusiastas y apoyadores, incluyendo hombres, que tenemos nuestros hombres WID. Y tenemos nuestra gran familia WID, que son todas las personas, empresas, organizaciones que apoyan y colaboran a que esto sea un éxito. Y probablemente el último concepto revelador es que no somos una ONG, ¿no? Somos una empresa porque queremos demostrar que esto es algo que intrínsecamente tiene valor y ayuda al desarrollo y transformación de nuestra economía. Marisol, ¿y qué papel juegan las instituciones? En este caso, instituciones vascas. Tú llevas 25 años residiendo en el Estado, no sé si desde el principio aquí en Euskadi o te has ido moviendo, pero en el caso de aquí de Euskadi, Vizcay en concreto, ¿qué papel juegan en esa ayuda, en ese apoyo a emprender, a lanzar esta empresa? Bueno, es espectacular. Yo llevo en total unos ocho años viviendo en Euskadi, en Vizcay en concreto. Y de verdad que es, a mí una cosa que me apasiona es el tejido empresarial, el tejido innovador y emprendedor. Nosotros colaboramos con el Ayuntamiento de Bilbao, con la Diputación de Vizcaya, que nos apoya muchísimo, tanto desde promoción económica, damos muchas gracias a Inara Basurco, a todas las organizaciones que nos apoyan alrededor de esto como emprendedores, pero también como una red y una iniciativa de conexión, muy entrelazados con la Torre VAT, con todo el ecosistema de innovación y del territorio, también a nivel de País Vasco, con todas las organizaciones de apoyo a mujer y de desarrollo y promoción e innovación, y también con otras organizaciones colaborando muy de cerca con Innovas, con Esprit, y bueno, creo que es un terreno muy fértil para crecer y muy acogedor. Antes de despedirnos, Marisol, ¿proyectos a corto, medio o largo plazo que tienes en la empresa? Mira, estamos haciendo ventos por toda España, hemos pasado ya por Badajoz, Barcelona, Sevilla, Vigo, Madrid, bueno, estamos poniendo muy el foco en no estar centralizados solo en ciudades capital, y vamos a hacer próximamente en Alicante y en Asturias, pero también en País Vasco haremos durante el mes, finales de febrero, principios de septiembre, que estamos cerrando con las universidades, una semana entera de un movimiento que llamamos la Semana de los Nuevos Modelos de Liderazgo, donde haremos actividades durante toda una semana para promover, enseñar, divulgar, practicar, conectar en distintos contextos, conferencias, charlas, eventos, actividades que nos ayuden a aprender sobre estos nuevos modelos de liderazgo que hablamos, y luego el 26 de junio haremos nuestra gala UID en el Museo Guggenheim, que será nuestro tercer año, y bueno, también el Museo Guggenheim y Juan Antonio UID-Arte y todo el equipo siempre nos han apoyado también, así que con muchas ganas de poder celebrar esta tercera edición de nuestra gala. Pues muchísimas felicidades Marisol, a seguir ampliando, creciendo y sobre todo sacando siempre un ratito para hablar con el equipo de Tele7 Radio 7. Marisol, un beso enorme, de verdad, gracias. Muchísimas gracias, de verdad, gracias.